¿Alcanzara para todos? ¿Tienes más? ¿Papitas? ¿Tiro? Sí, tira papitas Dame la bolsa, papá No, no abra la puerta, me da miedo No, porque esta ventana no abre, vale Si abren la puerta, se meten, ¿no? Los de atrás se han quedado sin esto Dame, dame para tirarles Dame, dame, dame Dame, dame